Es una muestra más de que la delincuencia en Ecuador no tiene límites. Cuatro asaltantes ingresaron cerca de las 4 de la tarde de este lunes. Es de ser a plena luz del día. A la oficina de la Comisión de Tránsito del Ecuador, situada en la avenida Juan Tanca Marengo, una concurrida zona de Guayaquil. De hecho, en el lugar todavía habían usuarios, que hacían fila para acceder a la caja de recaudación de citaciones y partes, que fue precisamente el punto al que se dirigieron los sujetos fuertemente armados. Con insultos y amenazas contra la vida, sometieron a los ciudadanos y funcionarios de la Comisión de Tránsito. ¿Cuántas personas le echaron? Dos. ¿Y de ahí? ¿Armados? Obvio, armados. En cuestión de minutos se llevaron el dinero recaudado, alrededor de 9 mil dólares. Además de teléfonos celulares y otras pertenencias de los usuarios. Nos robaron nada más. Obvio, pues si nos apuntaron, horrible. Luego corrieron a toda velocidad hasta la avenida. Dejaron abandonadas las dos motos en que llegaron. Se fueron en un auto que los había estado esperando. La policía ahora intenta dar con el paradero de los antisociales, que integrarían una banda dedicada a robar. Sus rostros quedaron grabados en los videos de las cámaras de seguridad. Las motos fueron llevadas a los patios de la policía judicial para mediante pericias extraer huellas dactilares. Esta no es la primera vez que delincuentes roban dinero de esta dependencia. Ocurrió también hace dos años. Se sustrajeron 8 mil dólares. En aquella ocasión, un vigilante resultó herido por tratar de evitar el cometimiento del delito. Por otro lado, en el kilómetro 9 y medio de la vía Lacoste, en horas de la madrugada, cinco delincuentes se llevaron un cajero automático lleno de dinero. Lo marcaron en un vehículo color negro. Intentaron abrirlo con momonas de aire, pero se incendió. Como pruebas han sido ingresados billetes de 10 y de 20 dólares. El robo quedó grabado en videos de seguridad. Se ve la presencia de personas que están haciendo algún tipo de trabajo en el cajero. Están con mascarillas, unos con capuchas, otros con gorra, pero están cubiertos del rostro. La policía cree que se podría tratar de los mismos antisociales que el pasado 13 de julio robaron con éxito. Un cajero en Yaguachi. Isa María Heredia, 24 horas.